Al gobierno de la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, pero especialmente al licenciado Llego, por este apoyo que le está dando a la seguridad de la comunidad del Politécnico. Yo he dicho que nunca había habido como ahora tanto acercamiento ni tanto apoyo para garantizar la seguridad de nuestra comunidad como lo estamos teniendo ahora. No solamente lo que aquí se acaba de mencionar, tenemos también, además de los senderos seguros, transporte seguro, que se ha incrementado la vigilancia, podemos ver ahora sí a las patrullas haciendo rondines alrededor de nuestras instalaciones. Eso muestra la preocupación que tiene Claudia Chema por la seguridad de la ciudadanía y en particular por la seguridad de la comunidad del Politécnico Nacional. Por supuesto que seguimos esperando más apoyo, como se ha mencionado aquí, y porque eso le da seguridad a nuestros jóvenes, a nuestros profesores, a nuestro personal de apoyo. Así que si eres tan amable de llevarle a nuestra jefa de gobierno el reconocimiento de la comunidad politécnica por este apoyo que hemos recibido en los últimos meses, prácticamente desde que el primer día que ella llegó a la apertura de gobierno de nuestra ciudad. Muchas gracias a ambos. Y también reconocer a la Secretaría General, a Nelly Campos, por todo el compromiso... Yo creo que si es en la madrugada, ahí está Nelly, si es en la madrugada, ahí está Nelly. Entonces, el reconocimiento a la Secretaría General, el reconocimiento al doctor Héctor Martínez Tascuera por todo el esfuerzo que está haciendo de manera institucional y sobre todo está propiciando esta coordinación con las alcaldías. Hay una relación directa, permanente, con todas las alcaldías en donde están nuestras instalaciones. Nos preocupa la seguridad de nuestra comunidad, pero sobre todo nos ocupa la seguridad de nuestra comunidad. Por eso es un reconocimiento tanto al gobierno de la ciudad como a la Secretaría General por este esfuerzo que el Instituto Politécnico está haciendo por garantizar, reitero, la seguridad de nuestra comunidad. Y como dicen por ahí, vamos por más seguridad para los politécnicos. Muchas gracias y agradecemos su presencia el día de hoy del licenciado Tomás Pliego.